La Vuelta de Formación 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 Como hacemos siempre Decía hacer eso llamativamente Pero bueno Nada más Para mí Creo que fue una confusión Considero que estamos viendo distintos puntos de vista Pero no era para hacer todo lo que hizo Cuando nos bajamos de los autos Obviamente si él quiere lo voy a hablar ahora con él Pero bueno Simplemente fue eso No pasó nada en realidad La realidad es que no pasó nada Y me parece que hubo un malentendido De parte de él Pero bueno Si no quiere Tener esos problemas Que salga solo Él espera a todos para salir a clasificar Y todos queremos tener ventaja No estamos clasificando para él Así que me parece que tiene que entender Que todos intentamos sacar provecho de la situación Me parece que es simplemente eso